Ya me voy, me voy lejos de tu vida Empezaré por recoger mis cositas Encontré a un muchacho muy extraño Me hace feliz lo que tú no has hecho en años Por favor no me llores, no me ruegues La decisión la tomé hace unos meses Yo me quedo con el refri y tú el carro Entre más pronto terminemos es más sano Hoy no te vayas, mi amor No te vayas, no te vayas Hoy te lo ruego, mi amor Te lo ruego, mi amor Hoy no te vayas, mi amor No te vayas, no te vayas Ay, te lo ruego, mi amor Te lo ruego, mi amor Un día vendrás a cargar y a venir de rodillas No me dejes solita Anocheció, es domingo, llueve, llueve Te extraño tanto, ya no entiendo a mi mente Te marqué, te textía un millón de veces No me llamas, no me hablas, no me quieres Ay, no te vayas, no, no No te vayas, no te vayas Ay, te lo ruego, mi amor Te lo ruego, mi amor Ay, no te vayas, no, no Ay, te lo ruego, mi amor Te lo ruego, mi amor Un día vendrás a llorar y a venir de rodillas No me dejes solita Ay, te lo ruego, mi amor 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 Gracias por ver el video